Hola a todos, bienvenidos a su sección de farmacología. El día de hoy vamos a platicar acerca de los medicamentos contra los hongos. Hay diferentes medicamentos contra los hongos y se clasifican en base a diferentes aspectos. Por ejemplo, por su estructura. Es importante saber esta clasificación porque dentro de cada una de las categorías tenemos medicamentos que a lo mejor se parecen un poco en el nombre y así nos podemos dar cuenta de qué tipo de medicamento es y por lo tanto cómo está actuando. Entonces la clasificación por estructura es polienos, en donde pertenecen estos medicamentos, luego tenemos a los azoles, posteriormente vienen las alilaminas, luego los lipopéptidos, las pirimidinas floradas y otros medicamentos que no están en la clasificación. Sin embargo, es importante conocerlos porque se utilizan en la práctica. Sin embargo, a lo mejor nos interesa más saber a qué nivel están actuando en la célula fúngica. Esta es la superficie de la célula fúngica. Entre más vamos avanzando en la complejidad de los patógenos, más se parecen a nosotros y eso es una desventaja porque no tenemos de manera muy fácil cómo atacar a los patógenos, dado que se parecen tanto a nosotros que podríamos también atacar nuestras propias células. Entonces necesitamos buscar esos puntos en donde los patógenos son diferentes de nosotros. Como les decía, esta es la superficie de una célula de un hongo, esta sería la bicapa lipídica o membrana celular como la que nosotros tenemos. Y encontramos una diferencia ligera en la parte de aquí arriba, que sería la pared celular. O sea, las moléculas que sobresalen de esta membrana son la pared celular del hongo. Entonces, dependiendo de dónde actúen los medicamentos, se pueden clasificar en otras categorías. Por ejemplo, los que actúan en la pared celular, los que actúan en la membrana celular y otros que actuarán en el núcleo de la célula. Vamos a iniciar con los que actúan en la pared celular, esta sección de acá. Y son, pues, los lipopéptidos. En la pared, los hongos tienen estas estructuras que se llaman glucanos, que es una combinación de proteínas y carbohidratos. Los hongos necesitan mucho de estos glucanos para hacer su pared, es decir, su protección, como sería parte de su piel. Por lo que, si nosotros destruimos los glucanos, pues debilitamos las células del hongo y finalmente el hongo en general va a morir. Se logra esto mediante la inhibición de la enzima, o sea, la proteína que sintetiza o que fabrica los glucanos, que es la 1,3 beta glucano sintetasa. Entonces, los lipopéptidos actúan a este nivel. Luego, habíamos colocado otra categoría en la clasificación de los hongos de acuerdo a el sitio donde actúan, y ese sitio era la membrana celular. Si ustedes se fijan, pues, esta parte es la que todavía se parece más a la nuestra, porque, si se acuerdan, la membrana celular es una bicapa lipídica y aquí, pues, también está. Pero nos vamos a fijar en esta porción, la azulita que está aquí. Esto está representando una molécula que se llama ergosterol. Y bueno, nosotros, en lugar de ergosterol, tenemos el famoso colesterol, que yo creo que sí han escuchado nombrar. Así que el colesterol no nada más sirve para tapar nuestras arterias, sino que es parte de nuestra membrana celular. Y esta es su estructura. Bueno, el ergosterol es una molécula que, como pueden observar, se parece mucho, pero no es exactamente igual. Y, por lo tanto, el mecanismo o las reacciones por las que se forma son distintas. En estas sutilezas es en las que nosotros nos tenemos que fijar para combatir a los patógenos, en estas sutiles diferencias. Tal es el caso, por ejemplo, de los polienos, entre los que se encuentra la anfotericina B, como vieron en la lista que les presenté al principio. Aquí tenemos, por supuesto, una caricatura de la membrana celular. Esta parte verde sería como una sola de las capas de la bicapa lipídica. Y esta molécula está representando el ergosterol. Bueno, es solo una representación. De acuerdo, entonces la anfotericina, que sería esta molécula que está aquí representada con los OH y todo esto, se uniría al ergosterol. De esta manera, al unirse, fíjense que se forma un poro. Y a través de este poro, pues puede entrar agua, algunos iones. Es como si a cualquier ser vivo le hiciéramos agujeros. Pues, por supuesto, eso iba a permitir que lo del exterior entre. Y si empieza a entrar, imagínense que empiezan a llenar de todo lo que está allá afuera, la célula en algún momento va a explotar. Otra de las cosas es que las cosas importantes que están aquí adentro, como por ejemplo las proteínas, los carbohidratos de la propia célula, también van a salir. O sea, se va a perder por estos poros, ¿no? Y entonces, la combinación de, pues, el montón de cosas ajenas que están entrando y las cosas de la propia célula que están saliendo, van a terminar con la muerte celular. Estos serían estos medicamentos, pero, pues, lamentablemente tienen reacciones adversas como todo. Por ejemplo, vamos a hablar de la anfotericina, porque es uno de los más usados y que también tiene reacciones adversas muy importantes. Por ejemplo, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, anorexia y otras más graves que incluso necesitarán forzosamente la administración de otro tipo de medicamentos para disminuir los efectos adversos. Por ejemplo, analgésicos, heparina, antihistamínicos. Por supuesto, recordemos que todos estos medicamentos serán recetados y en el caso de la anfotericina, generalmente administrados por el personal de salud, dado que es un medicamento de cuidado. Ahora pasemos a los azoles. Resulta que la célula de los hongos tienen un conjunto de moléculas al que se le llama citocromo P450. Y una de esas moléculas que están en este conjunto participa en la formación del ergosterol, la molécula que ya les había mostrado, que se encuentra en la membrana celular de los hongos. Entonces, lo que hacen los azoles es bloquear a esta parte del citocromo, que es la enzima, para que no se produzca el ergosterol. Va a estar débil la membrana. De la misma manera que, por ejemplo, con la anfotericina, al no poder hacer adecuadamente la membrana, las cosas externas van a poder entrar y las cosas internas de la célula se liberan y esta combinación de efectos pues va a terminar matando a la célula. Ahora, los patógenos siempre están buscando formas para combatir nuestros medicamentos. A eso se le llaman mecanismos de resistencia. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, que la célula no permita la entrada de estos medicamentos o que los expulse una vez que ya hayan entrado. Otra de las maneras en las que se defiende, por ejemplo, la célula contra los azoles en particular, es modificando la información del propio hongo para que la enzima C14A desmetilasa cambie y de esta manera ya no se pueda pegar el azol a la enzima y por lo tanto ya no la inhiba y no pierda su función. Otra posibilidad es no que modifiques la información, sino que producen algunos hongos mucha más cantidad de la enzima. Así que aunque, por ejemplo, el medicamento se alcanzara a unir a alguno, por ejemplo, aquí o aquí, no sería la cantidad suficiente para alcanzar a unirse a toda esta sobreproducción de enzima que el hongo ha hecho. Pasemos ahora a las reacciones adversas. Dentro de los azoles, los que más comúnmente se utilizan son el fluconazol e el nitraconazol y sus principales reacciones adversas son gastrointestinales, aunque también pueden haber dermatológicas y hepáticas. De hecho, otro muy conocido es el ketoconazol, pero ya no se suele utilizar tanto de manera sistémica, es decir, ya no nos lo recetan tanto para que nos lo tomemos y que llegue a todo el cuerpo, porque el daño hepático es mayor con ketoconazol. Ahora que debemos hacerle caso a nuestro médico, si es que sí nos recetó ketoconazol o cualquier otro medicamento, porque a lo mejor le está pensando en otras circunstancias, como que tal vez nuestro hongo ya sea resistente y entonces no quede otra más que arriesgar. Pero siempre debemos ir con el médico para que nos recete específicamente lo que nosotros necesitamos y que no nos generemos nosotros mismos más daño. Otro medicamento perteneciente a los azoles es el boriconazol y ese también tiene muchos efectos. Por ejemplo, alteraciones de la visión, fiebre, erupción cutánea, náuseas, vómito, diarrea, cefalea. Pasemos a las alilaminas. Este es un esquema donde les muestro a grandes rasgos cómo es que se produce el ergosterol, esa famosísima molécula tan importante para el hongo y su membrana. Aquí tenemos algunos productos que se necesitan para finalmente llegar al ergosterol. Entonces aquí se muestra dónde están actuando todos los medicamentos. Por ejemplo, el polieno, ¿se acuerdan? Como la anfotericina se pegaba al ergosterol, así que actúa a este nivel, en este momento, cuando ya está formado. Bueno, los azoles inhibían a la enzima. Luego, las alilaminas participan en este punto, que es inhibiendo a la enzima escualeno epoxidasa, impidiendo finalmente la producción del ergosterol. ¿Cuáles son las reacciones adversas de las alilaminas? Bueno, una muy común es la terminafina. Y estamos hablando de una administración sistémica, porque hay algunos o muchos de estos medicamentos también se ponen de manera cutánea. Y en ese caso, las reacciones adversas no son tan graves. Pero al administrarla de manera sistémica, sí pueden serlo. Como por ejemplo, cefalea, distensión abdominal, dispepsia, náuseas y dolor osteomuscular. Y finalmente dijimos que había una clasificación en donde los medicamentos atacaban el núcleo. Pues vamos a hablar de ellos. El ejemplo es la fluocitocina. Resulta que, bueno, esta es la célula del hongo. Y en la superficie, o sea, en la membrana, el hongo tiene una molécula, esta de aquí, que se llama citocina permeasa. Y es a través de la citocina permeasa que deja entrar al medicamento. Después, el medicamento cambia y se convierte en 5-fluoroacil, o 5-FU. Esto lo hace la citocina diaminasa. El nombre de 5-fluoro-uracil a lo mejor les suena, porque si ustedes saben algo de los ácidos nucleicos, uracil suena a uracilo, que es una base nitrogenada que forma un ácido nucleico. Esos que se encargan de decir cómo se forman las cosas, esos que tienen nuestra información genética. El 5-FU o 5-fluoroacil inhibe la timidilato sintetasa, que es una enzima que forma la timidina. La timidina también la conocemos, es una base nitrogenada. Entonces, estamos alterando dos de las bases nitrogenadas, el uracilo y la timidina. En el ADN, si nos imaginamos que esto es una escalera de caracol, cada uno de estos escalones está formado por dos pedacitos. Por ejemplo, aquí este pedacito verde y de este lado el pedacito naranja. Bueno, estos escalones son las bases nitrogenadas. Y por ejemplo, el ADN tiene timina, pero se acuerdan que no se estaba pudiendo formar por la inhibición de la enzima, timidilato sintetasa. Entonces, si el hongo quiere reproducirse, no va a poder volver a formar su ADN porque ya no tiene timina. Por su parte, el 5-FU, o sea, el 5-fluororacil, directamente va a ocupar el lugar que ocupaba el uracilo. ¿Y dónde necesitamos el uracilo? Bueno, este dijimos es el ADN, que es el que tiene la información para un ser vivo. Entonces, aquí estaría la información para el hongo. Pero para formar las partecitas del hongo no se lee absolutamente todo el ADN, sino que se lee por pedacitos. Para poderlo leer por pedacitos, necesitamos formar ARN, que sería esta cadena de aquí. O sea, se abre esta cadena, que es la azul, fíjense, aquí está abierta, y entonces se produce esta cadena ARN, que es un pedacito. Aquí en el ARN es donde normalmente estaría el uracilo, pero ahora va a estar sustituido por el 5-fluororacil del medicamento que entró. Entonces el 5-fluororacil no sirve, en realidad se pone aquí, pero la célula no puede leerlo, no puede sintetizar ahora sus proteínas. Y finalmente dijimos que había otros tipos de medicamentos que no están en una clasificación específica. Es el caso del siguiente. Pero para ello voy a explicarles más o menos cómo funciona. A lo mejor ustedes saben cómo se realiza la mitosis, pero si no, se los platico rapidísimo. Cuando una célula, esta sería la célula, se va a multiplicar, lo que hace es que este de aquí, que sería su material genético, se multiplica. Ahora ya no son dos, sino si fijan, 1, 2, 3, 4. Y luego hay unos hilos de proteína que se extienden para que agarren a esta información de ADN y cada nueva célula se lleve su propia información. Entonces estos son como unos hilos que jalan esta información, uno para una célula y el otro para la otra célula. Y ahora en lugar de una célula, tenemos dos células. Bueno, estos hilos se llama uso mitótico y es específicamente aquí donde actúa la grisiofulbín inhibiendo el uso mitótico. De esta manera, cuando las células del hongo quieran dividirse pues para ir a conquistar más de nuestro cuerpo, no van a poder hacerlo porque no hay hilitos que jalen esa información para generar una nueva célula. Y pues hasta aquí la explicación de cómo funcionan los medicamentos contra los hongos. Si ustedes tienen cualquier curiosidad me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Ciao!